G Ey Inédito Reyes Random Session Volumen 2 Ey Ja Trato de seguir de pie With the shot Start the game Desvelado Todo volado Por exceso de cocaine Con un dolor en el pecho Por ser un hijo de pero No se que hice mal Tal vez na no se Cada golpe lo resisto Pues ya me acostumbré Nadie va a quitarme esto Mis ganas de crecer Ya se a lo que me enfrento La vida es muy cruel Batallando por el cielo Me encuentro frente a que Da los tickets No se rige por sobornos Ni extorsión No se vende No se inmuta Ni por el buen mas cabrón No se ni como llegar O conseguir su aprobación La verdad ni yo lo he visto Me han contado de su misión Sabrá Dios si es real o no Yo no existo pues mi rol Es vivir como un robot Chameando sin valoración Soy un número inferior En el sistema Y mi función Es reemplazable Pues la gente lucha por su posición Fuyo por la vida Soportando cada situación Intentando llegar lejos Con mis versos y sudor Concentrado en mi futuro No quiero seguir el show Donde la rutina guía Mi trama cual director Solo se que tengo un don Un talento que me dio Aquel que controla El mundo sabe todo Y sin error Entonces aquí estoy yo Sobreviviendo en el calor Del mero infierno Soy honesto Me fascina el descontrol Ah, yo se quien soy Un cabrón Quien esto Puede llegar a dominar Mil secretos Soy el malo del show Con un flow tremendo Soy caos y destrucción Un reflejo etéreo Soy la ley que todos siguen Sin pretextos Soy manipulador Juro con mis versos Predico mi fervor En cada estéreo Lo más cercano a Dios Un artista ebrio Convierto el agua en ron No por magia ni ilusión Por la peda que me espera Para el fin con tos mis comps Reventando el fucking song Soy la vida y su expresión Yo revivo al tercer día Con un suero y el bajón Me gusta estar elevado En la party con un blunt Borracho sin saber que ha pasado Así lo vivo yo Concentrado en seguir disfrutando De cada ocasión Sé que al despertar Voy a pagar por toda mi diversión Soy un ser humano Que ha olvidado lo que es el amor Me es indiferente Lo que piensa en este soñador Soy un vago Un descarado Todo lo que quiera el señor Si yo ya fui redactado Valso y de ciencia ficción Porque todo lo hizo con Un chasquido de sus dedos Soy un loco mujeriego Con un ego alto Y no sé cuándo baja el telón En esta obra de teatro Donde somos un retrato Hablado de un triste bufón Tenemos libre elección O eso quiero pensar yo En este mundo de mierda Solo espero lo peor Solo vivo y busco los placeres Que el señor nos dio Y que para mi cruel desgracia Son pecado Y no, no, no Yo tengo una adicción A escribir y escupir los Versos líricos que inéditos Suelta con devoción Omicioso de profesión Soy un vago que falló En cumplir expectativas Y no por culpar a Dios Porque él sabe lo que hace O eso me dicen todos Él es la verdad Que hay que alcanzar Para llegar a gozar De paraíso natural Implore en su perdón No se espera un final brutal Pero es por amor Nah, yo sé quién soy Un cabrón que en esto Puede llegar a dominar mil secretos Soy el malo de show Con un flow tremendo Soy caos y destrucción Un reflejo etéreo Soy la ley que todos Siguen sin pretextos Soy manipulador Curo con mis versos Predico mi fervor En cada estereo Lo más cercano a Dios Un artista ebrio Convierto el agua en rock No por magia ni ilusión Por la peda que me espera Para el fin con todos mis homes Reventando el fucking song Soy la vida y su expresión Yo revivo al tercer día Con un suero y el bajón Oh, man Ey Edito Reyes en la puta casa Valkiria Records A la pinche verga, cabrón Ey, ey Ey, ey Desde el sur de las MX Ey Que no se les olvide Que no se les olvide Ja Que no se les olvide Que no se les olvide De la punta La taza Sinon Llegó Gracias por ver el video.